Esas fueron las palabras del día de ayer, jamás ha golpeado a una mujer, pero lamentablemente no han pasado ni 24 horas y ya valió, porque ahora sí entregaron pruebas irrefutables. Y a todos los recebo. A ver, a ver, vamos a explicar exactamente qué es lo que está pasando y exactamente lo que están platicando, porque esto está sucediendo en vivo. Y no pinta nada bien para Johnny, pero tampoco para Amber, porque resulta que las pruebas irrefutables las vino a dar el terapeuta de ambos y las vino a dar de parte de la corte, donde asegura que ambos abusaban uno del otro. Caminas como niña. Igual que tú. Uno bajará. Uno va a perder, independientemente de que ya se confirmó que ambos se humillaron, ambos insultaron y ambos se golpearon. Y de acuerdo al terapeuta, eso pasó constantemente en diferentes ocasiones. Y solo en caso de que no lo sepas, ya había habido una demanda, ya la había perdido Johnny, y es lo que le ocasionó perder su trabajo en Animales Fantásticos. Pero como ahora Amber hizo otra entrevista donde le pagaron para volver a hablar del tema y dijo cosas peores de las que The Bossy ya había dicho antes, ahora Johnny la demandó por fraude. Porque le pagaron una millonada por la entrevista. Lo malo es que ella contrademandó por el doble de lo que él demandó. Y estamos hablando de 100 millones de dólares. Pero esa no es la bronca. La bronca es que la corte trajo pruebas de que los dos están mintiendo. Y en esos casos lo que suele pasar es que se penaliza a ambos lados. La verdad tengo la intención de esperar hasta que Sofing se nos une. Yo la verdad creo que lo que deberían de hacer es las pasas. Porque a este punto nada más están perjudicando ambas pasas. Solo toma en cuenta los detalles. Amber ya no tiene tanto trabajo como solía tener antes. Y por eso aceptó la entrevista pagada. Porque ya no tiene la misma lana. Si es verdad que le sacó un dineral a Johnny, pero desde ese entonces ya no la contratan tanto. Y lo mismo pasa con Johnny. Y así van las cosas hasta el día de hoy. Ambos se acaban de perjudicar.